Ante los dos últimos casos que se han registrado en Nicaragua de muertes de niños menores de 5 años por automedicación y mal suministro de medicamentos, médicos expertos en salud pública fueron enfáticos al recomendar a los padres de familia ser más cuidadosos y no esperar a que los infantes se compliquen para llevarlos a un centro asistencial. La mortalidad más frecuente es el grupo etario de 0 a 5 años y generalmente es por bronconeumonía y por enfermedades diarréicas agudas pues severas, que los deshidrata rápidamente, que los tiene en diestrés respiratorio, en las respiratorias agudas y yo creo que hay gente que aguanta demasiado a sus niños en sus casas y cuando ya están complicados pues se comienzan a desesperar, comienzan a administrar cualquier tipo de medicamento, sea para niños o para adultos. Cuando se trata de dar pastillas muchas veces algunos padres de familia obligan a los niños a tragarse pastillas que incluso a algunos adultos se les hace difícil y por eso inventaron los jarabes. A los niños sobre todo a los menores de 5 años no se les da pastillas porque es difícil enseñarles a tragar pero hay padres que los obligan y hemos visto como los jalan de las orejas, les tapan la nariz pensando que esa es una técnica correcta para que traguen los medicamentos. Más de algunos de los que ven esta nota pues se van a dar cuenta que antes se jalaba de las orejas, se le tapaba la nariz para que el niño tragara la pastilla, eso es incorrecto. Los médicos además explicaron que hay medicamentos que incluso pueden causar daños en los niños menores de 5 años como son dificultad respiratoria, alergia y reacciones adversas severas graves como es el caso del uso de antibióticos. Tener en consideración que los niños menores, menores de 5 años son los más difíciles de tratar, son los más delicados, sin embargo hay medicamentos populares pues de uso genérico verdad y que están en venta libre como son los antibióticos del tipo de acetaminofén verdad y los sueros orales que es hasta donde más se puede hacer con un niño menor de 5 años. De otra forma creo que deberían de asistir a los hospitales pediátricos verdad los hospitales generales donde hay pediatras. Según los expertos sobre todo en los niños y niñas los medicamentos deben ser proporcionados bajo supervisión y receta del médico pero además conocer las dosis adecuadas de acuerdo a la edad del infante. En el caso de los niños esta situación es más delicada porque los medicamentos, pastillas, jarabes, inyecciones se prescriben, se recetan calculando el peso del niño, es decir las dosis no son como en el adulto que en el adulto se da una pastilla de 500 miligramos cada 8 horas por 3 días, por 5 días, en los niños es la dosis por kilogramos de peso, cuánto pesa del niño. Basado en el peso del niño yo hago el cálculo con mi medicamento en base a la presentación. La semana pasada en Carazo un niño de un año falleció luego que sus padres le dieran una pastilla para adultos porque habían presentado gripes varios días. El otro caso fue de un niño de dos años de edad quien murió asfixiado luego de que sus padres le dieran una pastilla que había sido recomendada por un médico de un centro de salud. El hecho ocurrió este domingo en la comunidad Chacalapa del municipio de Belén en Rivas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.